shalom alejem este rafael haksukot sameach que tengas todo un feliz sukkot para hablar un poco de sukkot y a tratar de conectarlo con la emunada Hashem nos ordena durante siete días que habitemos en la sukkah en las cabañas se puede decir así en español cumpliendo el mandamiento de Hashem de la Torah de vivir afuera de nuestra comodidad que nos quiere enseñar Hashem con este mandamiento de vivir en la sukkah de morar en la sukkah de comer en la sukkah de hacer la sukkah a nuestro hogar que nos quiere enseñar Hashem a través de este mandamiento lo que hicieron nuestros antepasados como salimos de Egipto como Hashem nos cubrió con las nubes de gloria esto nos ayuda a tener una lección de una de poner toda nuestra confianza en Hashem en la providencia divina el que no es nuestro esfuerzo no es nuestra riqueza no es nuestro logro lo que nos mantiene con vida lo que nos protege en esta vida el que nos protege el que nos protege es Hashem Hashem nos protege de todo y con este mandamiento del azucar esto es una de las muchas cosas que podemos aprender pero nos estamos enfocando en en la muna debemos reflexionar en estos días de que no somos nosotros que no es nuestro esfuerzo solamente es Hashem el que nos protege la mano directa de Hashem es el que controla nuestra vida no hay nada fuera de él y todo nos lo da él y la protección viene de Hashem no somos nosotros es Hashem si tú recuerdas esto en tu vida y tienes esto presente vas a vivir confiado fuera de tu área habitable como ejemplo vivimos estamos en la casa la comunidad de la casa Hashem nos ordena irnos fuera de nuestra comunidad vivir en la azucar si lo mismo es cuando salimos de nuestra área como lo digo en español correctamente de nuestra área cómoda de esa área de comodidad tenemos que ahí es el momento de practicar la muna de practicar la fe cuando no entendemos como no sabemos qué va a pasar hay el momento de poner en práctica nuestra fe eso es lo que quiere Hashem y las situaciones que nos pasan en nuestra vida son porque Hashem quiere que pongamos nuestra confianza en él porque como hemos dicho muchas veces si la vida nos va color de rosa si la vida nos va perfecta ¿qué somos? somos un pueblo duro de servicio y nos olvidamos de él creemos que es con nuestra fuerza nuestro poder pero hay que tener la muna plena en Hashem y eso es una de las cosas que nos queremos que supone que aprendemos en esta fiesta de felicidad de alegría poner nuestra confianza plena en Hashem la fe es lo importante para pasar esta vida si no tenemos fe no logramos nuestras metas porque en cualquier lluvia cualquier situación vamos a perder el control pero si tenemos la fe plena en Hashem vamos a salir fuera de nuestra casa y vamos a morar en el mundo este terrenal que vivimos lleno de tantas pruebas de tantas cosas pero tenemos fe en Hashem y que Hashem nos está cuidando que Hashem nos está protegiendo y lo mismo es lo que hacemos en esta fiesta Hashem nos ordena salir fuera de nuestra área confortable si así se puede decir en español perdonen mi español yo no soy muy bueno y ponemos nuestra fe en Hashem esto es un video corto estamos todavía falta tiempo pero yo es media hora me tengo que ir para la sinagoga Baru Hashem que Hashem nos bendiga con mucha felicidad con mucha alegría y que Hashem nos dé la fuerza y la emunada para pasar este mundo que es temporal como la azucar esto es un mundo temporal si tenemos esto en mente que es un mundo temporal que nuestra recompensa es para el mundo venidero vamos a estar fuerte y vamos a estar listos para pasar las pruebas que nos pasan en nuestra vida pero si estamos débiles no vamos a poder pasar las pruebas tenemos que salir de esa mentalidad débil tenemos que tener fe en una que si podemos que si Hashem nos está poniendo aquí si Hashem nos estamos mandando a morar fuera de nuestra de nuestra área de nuestra área cómoda de nuestra casa para morar en la azucar o morar en este mundo tenal es porque cada uno de nosotros podemos hacerlo sostenemos en Hashem ten fe en Hashem ten fe en ti ten fe en que si pueden lograrlo y que Hashem nos llene de bendiciones de alegría de felicidad y que pronto podamos estar comiendo el azucar hecha con la piel de Leviatán de eso algún día hablaré solamente lo justo va a vivir pero Hashem nos permite estar en este azucar cuando llegue el verdadero Justi Mesías que no ha llegado pronto va a llegar So Hashem que Hashem nos dé una felicidad alegría gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan la página den en share al video compartan el video que vivimos en un mundo tan frágil el frágil no es el mundo el frágil somos nosotros ¿por qué somos frágiles? porque cualquier prueba que nos pasa rápido perdemos el rumbo perdemos el control se nos olvida todo lo que hemos aprendido se nos va a laminar el piso tenemos que ser fuerte y entender que si Hashem te mandó a morar fuera de la azucar a morar fuera de tu casa y estar en la azucar es porque tú puedes hacerlo Sohazaco Baru Haksamea y todo lo bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!